¿Qué es el diseño curricular? El diseño curricular que ya llevaba 20 años y que obviamente no sirve porque hasta el día de hoy lo estamos utilizando pero probablemente no está adaptado a lo que hoy demandan nuestros alumnos en esas edades de lo que es la obligatoriedad primaria. Y agradecerles, mostrarles que este es el dispositivo que va a estar colgado en las redes, que las escuelas ya van a tener los links para pasarse por WhatsApp, para trabajar el día viernes en esta forma. Los fundamentos, propósitos, orientaciones para la enseñanza y la evaluación, que es un documento anexo, digamos, también que no estaba en la presentación de los saberes, que terminamos de organizar con los especialistas en esta semana, así que también va a estar en la página. Entonces, que tiene que ver con los fundamentos específicos de cada área, ¿sí? Entonces, para que ellos hagan su análisis. Después, el punto 6 es lo que tiene que ver con los saberes, ¿sí? Saberes de las distintas áreas, matemática, lengua y literatura, ciencias sociales y ciencias naturales. Está bien organizado por grado para que cada uno pueda dar sus aportes. Estos aportes tienen que ver, tienen que venir con la argumentación correspondiente, ¿no es cierto?, de por qué hacen el aporte, es decir, en cuanto a qué se sugiere, si hay algo que agregar, algo que suprimir, algo que faltó. Todo tiene que estar justificado como corresponde, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un documento que hace a nuestra tarea profesional. La verdad que es una demostración, digo, de un hecho histórico que va a ser realmente emblemático para la provincia de Misiones. Buscar la identidad desde la escuela misionera, desde la escuela pública y la pública de gestión privada, juntos, nos parece que realmente es la señal de esperanza que necesita todo el pueblo misionero. Y, digamos, reconocer el trabajo serio que se hizo durante más de dos años, nadie le apuró a nadie, se dio armoniosamente, digamos, se pudo lograr la composición de este diseño como para que ahora la consulta se amplíe hacia todos, hacia el 100% de los docentes de nivel primario. Entonces, tiene que participar, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que opinar y nos tendrá que decir qué cosas son viables, qué cosas habría que revisar, qué cosas se pueden mejorar o qué cosas se pueden agregar en este diseño. Yo ya lo dije, pero lo repito, el reconocimiento al trabajo de Vivi y todo el equipo, que se tomó seriamente la tarea de proponer este diseño para que la docencia misionera pueda expresar sus opiniones con respecto a lo que nos vamos a encontrar una vez que empecemos a trabajar. Y que podamos, entre todos, ir construyendo el diseño curricular que la escuela misionera merece, después de tanto tiempo. Y volver a poner el acento en esto de la participación. Porque todos hemos sido parte de diferentes diseños o construcciones curriculares, pongan el nombre, que dispositivos, decían lo que quieran. Todo hemos visto, lo hemos tenido en nuestras manos, hemos trabajado con diseño y la verdad que es la primera vez que el docente va a opinar. Es la primera vez que el docente va a opinar. Y una de las críticas que se le hace a los dispositivos anteriores, la verdad que eran chinos, eran intraducibles, eran difíciles de hacer ingresar al aula una construcción en la que el tipo, el docente, no se siente parte. El docente, en este caso el maestro de la escuela primaria, el docente que trabaja y que acompaña a nuestros niños en esa etapa importantísima donde se consolida un montón de experiencias que te sirven para toda la vida. Ese maestro, históricamente, estuvo acostumbrado a que le indiquen qué tenía que enseñar y cómo tenía que hacerlo. Y en ese lugar, puesto de mero ejecutor de políticas educativas decididas por otros, empezó a mostrar cierta resistencia. Hay maneras de resistirse, puede estar el documento perfectamente armado, elaborado, ustedes los supervisores saben, cuando recorren las escuelas están las normativas, están las reglamentaciones y demás, pero la resistencia siempre puede estar el documento perfectamente. Y en este caso, hay que darle la razón al docente. Es una resistencia razonable, porque si no sos parte del proceso de construcción de algo, tampoco es justo que solamente te pongan en el lugar de decir, bueno, ahora implementá esto. Entonces, el equipo que tuvo a su cargo la construcción de este proceso supo leer críticamente esa posición de los docentes misioneros del nivel primario y a partir de allí supo reencauzar ese proceso de construcción. Eso es lo que yo en este momento más valoro, porque para que haya realmente apropiación de algo, uno se tiene que sentir parte.